Soy diputada federal por el Estado de Yucatán. Mi nombre es Teresita de Jesús Borges Pasos. En las labores legislativas, soy secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología y soy integrante de la Comisión de Vivienda y de Asuntos Indígenas. En las comisiones especiales, formo parte de la Comisión de Seguimiento a las Prácticas Monopólicas y Regulación de Mercados y también soy integrante de la Comisión de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente. En los grupos de amistad, soy vicepresidenta del Grupo de Amistad de Chile.